A pesar de no encontrarse presencialmente en el campus principal, la comunidad universitaria se encuentra muy atenta y con grandes expectativas de lo que será la visita de evaluación externa por parte de pares del Consejo Nacional de Acreditación, con fines de renovación de la acreditación institucional de alta calidad, que debido a la actual pandemia se desarrollará de manera remota. Implica entonces que con todos los documentos de autoevaluación que la institución remitió al Consejo Nacional de Acreditación y que son sobre los cuales efectivamente los pares están haciendo sus puestos de reflexión, implica a todos los actores de la universidad prepararse para que cuando bajo esta nueva modalidad de asistencia remota a través de la cual se va a hacer este ejercicio académico, pues obviamente los actores correspondientes puedan dar respuesta a cada una de las inquietudes que los pares puedan tener en un momento determinado. La evaluación que será realizada por una comisión de ocho pares académicos tendrá lugar el próximo miércoles 18 hasta el viernes 20 de noviembre. Seguramente hoy, cuatro años después de nuestra vigencia de la acreditación en lo que es en la cualificación, en la formación de nuestros docentes, seguramente está mucho más elevada desde el punto de vista de sus niveles de formación que seguramente hace cuatro años y eso implica un valor agregado importante. La alma mater ha venido trabajando arduamente en el proceso de autoevaluación, el liderazgo de las directivas universitarias y del comité técnico dispuesto para este proceso. Se vuelve un escenario donde efectivamente la universidad a través de sus diferentes actores tendrá la posibilidad de dar evidencia y testimonio de lo que efectivamente los pares tienen en sus manos como proceso de autoevaluación que la institución realizó en los dos últimos años, sobre el cual los padres podrán dar su resultado y reconocer ese valor agregado en estos cuatro años de vigencia de la acreditación por alta calidad de la universidad. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.